Música 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 Por tus ojos Daré la vuelta Cuando me quería Querer la razón De mis cuentos Hoy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Es que no puedo ver, no eres todo lo que quiero En el mundo de tu sueño, y me agarro tu mejor Es que no puedo ver, no eres todo lo que quiero En el mundo de tu sueño, y me agarro tu mejor En el suelo, en el suelo, aquí en la llave de arte En el mundo de tu sueño, y me agarro tu mejor No soy poder, solo quiero abrazarte En el mundo de tu sueño, y me agarro de arte Y me agarro tu mejor En el mundo de tu sueño, en el suelo, aquí en la llave de arte ¡Gracias!